Bienvenidos, Ruta Río Negro Digital del 14 al 21 de agosto. Como en Fritione nos preparamos para recibir la 18ª Fiesta de la Empanada, así embellecimos el Parque de San Antonio Pereira con la Secretaría de Hábitat. El Centro Integral de Bienestar Animal Ceiba realizó la jornada de esterilización para perros y gatos en la vereda La Playa. Desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social impulsamos el mes de la lactancia materna con diferentes actividades. Realizamos la charla de alianza estratégica y el encuentro rural de familias gestantes y lactantes en las veredas Río Abajo, Galicia y Los Pinos. El alcalde, André Julián Rendón Cardona, instaló la primera Bienal de Autoridades Locales y Gestores de América Latina, el Caribe y África y acompañó el bicipaseo de la Gira Internacional de Capacitación sobre Regiones Globales, Ciudades Inteligentes y Sostenibles. Con la asistencia de 23.000 personas del 18 al 21 de agosto se realizó la 18ª Fiesta de la Empanada para Todos, una celebración que resalta una tradición gastronómica de generaciones. Río Negro, tarea de todos. Río Negro, tarea de la gut stealgada, asesinantes de ambos, 3G deМu spawnos El alcalde de todas estas estómicas de agitación. Hay queährdicidad